Pues ya estamos cerca del lugar, muy cerca del lugar donde está el enjambre, donde van a ser atrapadas estas abejas por nuestro amigo Ulises y nuestro amigo Carlos. Sí, ¿verdad? Carlos, Carlos, exactamente. Sí, Carlos, sí. Parece que ya está todo preparado. ¿Y dónde están las abejas? Aquí es. Como pueden ver, está en un costado del río, ¿no? Donde lavan la gente. Sí, sí, sí. Muy cerca de donde lavan las personas. A ver que de acá este lado se puede apreciar. Aquí nos están preparando ya para poder acercarnos a este enjambre. Ojalá hay que... Que todo salga bien, como en las otras ocasiones. Este enjambre está muy bajito, Licho. Sí, sí, está. De hecho, no vas a usar escalera alguna, yo creo. Nada, nada. Bueno, pues ya aquí tenemos el panal. Es un panal muy grande, está bien hechecito. Yo no había visto así un panal como que si estuviera dentro de una jaula, ¿verdad? Como los que están adentro de una jaula. Es muy grande, no sabemos. ¿Cómo cuánto tiempo le calculas a este panal, Licho? Yo creo que ya como un año. ¿Como un año? Como un año. Ya tiene mucha miel este panal, ¿verdad? Seguramente. Sí, tiene miel, tiene cría y ajo. Ya están establecidas, pues. Sí. ¿No se van por ningún motivo? Sí, no se van por ningún motivo. A menos que te lleven la reina, como siempre, ¿verdad? Oye, entonces aquí es un peligro para... O era un peligro para la gente que venía a lavar. O sea, aunque en realidad vemos que no son bravas. Están muy mansitas, mansitas. Este enjambre, mira Giovanni. Podemos casi tocarlas. Bueno, aquí hay unas ramas que no nos permiten acercarnos más. Pero están muy mansitas. Y nos decía nuestro amigo Licho, que nosotros, por la experiencia que tienen, pues se debe de usar todo el traje completo para poder realizar esta actividad. Pero nosotros solamente estamos usando la parte de arriba para cubrirnos un poco la cara. Y, pues, de los brazos y todo lo demás, todo el traje ya no lo usamos. Porque, pues, también realmente hemos encontrado estos enjambres que son enjambres muy, muy, este... dóciles, dóciles, ajá, que no tienen problemas para que se puedan, para que puedan ser atrapados, exactamente. El humo, nos dices que sirve para... Pues, para tranquilizarlas. Para tranquilizarlas. Como ustedes pudieron ver, ya les puse el humo y ya se empezaron a subir hacia arriba. Entonces, eso sirve para poder, en este caso, vamos a cortar los panales. Y, pues, vamos a tratar de que las abejas se suban para arriba para que podamos empezar a cortarlos. Giovanni, estos que están aquí, esta es una celda de reina. O, un comúnmente, uno lo conoce como capullo, ¿no?, de reina, quizás. Sí, sí, sí. A aquel lado aparecen otras. Entonces, estos son donde nacen las reinas. Esta es una celda normal de abeja obrera. Y esta es la celda de una reina. El tamaño es grande, pues. De este lado hay varias cámaras de reina. Sí, ajá. Todos estos son capullos de reina, pero ya si tú alcanzas a hacer la toma, ya están abiertas. Entonces, te indica que esta colmena ha estado produciendo reinas y se han ido. Se han estado yendo enjambres de aquí. Se han estado dividiendo. Por eso, si se fijan, la colmena no es muy numerosa en cuanto a miembros, pues. Porque se están yendo constantemente. Algunos se van con la nueva reina. Sí. Hay unas abejas que llevan como unas bolitas en las patas. Eso, ¿eso qué? Polen. 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 ¿Cómo lo ves, profe? Oye, este hermoso. La verdad, yo no había tenido la oportunidad. Hemos visto los otros que se han plantado. Pero este, así como está hecho, está sencillamente hermoso. Yo estoy impresionado de ver el trabajo de estas abejas. Y que debemos de cuidar, Licho, porque son las productoras de todo lo que hay en el planeta Tierra. Sí, sí. Sí, las que llevan el polen. Todo, todo, todo. Incluso algunos piensan que se puede estar hasta en peligro de extinción en abejas. Entonces, este, pues hay que tenerle mucho cuidado para la conservación de las abejas. No hay que, no hay que matarlas. Sino, si hay, están en algún lugar, como por ejemplo este, en el que puede existir, que puedan decir que puede existir un peligro para alguien, ¿verdad? Pues, avisarle a la gente que sepan que puede realizar su atrapamiento para que pueda después estar en algún lugar ya seguro, confiable. Y no vaya, para que la gente pueda andar pues ya con la confianza. Sí. Yo creo que el trabajo que realizas es hermoso, Licho. Un poco de riesgo, desde luego, pero pues hermoso. Profe, aquí incluso esto que se ve aquí de la planta indica que posiblemente alguien lo quisieron quemar ya, pero pues también para quemar un enjambre no es tan fácil porque al sentir la lumbre, las abejas se van sobre la persona que lo quiere quemar. Sí. Entonces aquí está ya el árbol quemado. Sí, exacto. Pero pues no le pudieron hacer daño y qué bueno que el compañero Orlando nos dijo que estaba aquí, aquí estamos, ¿no? Con ustedes, que también es un placer que esté en las cámaras de Radio Coyote, no más que nada aquí con nosotros. Así es. Sí, pues es un placer también para nosotros, Licho. A mí me gusta este trabajo, agradeciéndole desde luego a nuestro buen amigo Giovanni Munoz Álvarez, que ahorita está bien ocupado con las dos manos ahí, este, con las cámaras. Oye, está preciosísimo, aquí es impresionante, Licho. Sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y es que, profe, yo quisiera comentarle que las abejas trabajan de acuerdo a la condición y que donde ellas estén, en este caso, como usted puede ver, el árbol está hacia arriba, entonces ellos hicieron sus banales de la misma manera. Si el árbol estuviera acostado a la rama, los harían en la parte de abajo, así atravesado, entonces ellos se adaptan de acuerdo a donde estén. Ajá, 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 a la forma del árbol. Y es impresionante, o sea, como, yo creo que si no los viéramos o no los quitamos, ellos seguirían trabajando hacia abajo, porque ya no tienen espacio para seguir abriendo Bueno, vamos a proceder ya a ir quitando, Licho, cortando, ¿verdad? Te voy a dar en espacio para que empieces a trabajar. Entonces vamos a, ya proceder a hacer el primer corte, yo creo que lo, vamos a cortar esto primero. Entonces vamos a tratar de hacer las abejas a un lado. Para que no los vayamos a lastimar. Va el primer corte, vas a quitar algunas ramas que están. Y pues se subieron prácticamente todas, ¿verdad, Licho? Sí, sí, para tratar de... Acá arriba están... De no lastimarlas, pues. Como pueden ver, ahí están todas. Prácticamente. Están muy malcitos. Sí. Entonces este sería... A ver, Licho, muéstranoslo tantito. El primer corte. Sí. Que en este caso, este lo vamos a dejar pendiente, no lo vamos a instalar ahorita, por ser más pequeños, vamos a empezar con los más grandes. Los más grandes. Sí, lo pongo todavía en la sombra aquí. Vamos a cortar esto. Porque ya en una caja normal, pues ya no debe de ir esta madera, para que ellas aquí lo puedan... Lo vamos a quitarle. Pues este ya prácticamente no serviría, ¿no? Sí, así es. Es una madera, incluso es una madera que... Creo que no es ni del mismo árbol, como que estaba ahí atorado con alguna creciente. Se quedó ahí, atoradito. Sí, incluso este panal, ya estando en una caja normal, la abeja lo vuelve a cerrar. Sí, el hoyito que quedó ahí, este... Al quitar la madera, ese que estás tocando, ¿no? Sí. Esto es como les decíamos, Eran, son celdas de... Ah, ya son las celdas de reinas. De reinas, pero ya todas las reinas ya se fueron. Ya salieron. Sí, sí. Entonces esta, pues ya la vamos a quitar. Ya no sirven. Ya no sirven, la vamos a quitar para que... Pues no tiene caso que estén aquí, porque al hacer una nueva reina, no la hace aquí, si la tiene que hacer en otro lado. Otro lado. Ajá. Aquí está. Sí, ahorita lo que vamos a hacer es tratar de... Porque te decía que estos son panales chicos. Entonces vamos a tratar de ir colocando ya los más grandes que ya tienen cría, me imagino que tienen hasta miel. Normalmente cuando pasen este proceso, otros enjambres se enojan. La verdad sí, hay este... Hay otros enjambres que cuando uno está trabajando son más agresivas. Pero este yo considero que no lo es, porque como hablábamos ese rato que se han estado yendo enjambres de aquí mismo, entonces la colonia de abejas es poca. Y las abejas por naturaleza, cuando son pocas, son menos agresivas. Está grandísimo. Sí, mira, por ejemplo... ¡Uy, está precioso eso! Y el que sigue está mucho mejor. Este ya es pura basura también que trajo al río. Sí. Entonces ahorita pues este no lo voy a echar, porque si lo he hecho va a llevar la colmena a mucha tierra. Mira Giovanni. Este nos dicen, nuestro amigo Carlos, que es el zángano. Este no pica. Este no lo puede uno agarrar y no hace nada. A diferencia, aquí se nos cayó, lo vamos a tomar de nuevo. Ya no me deja ver bien. Aquí está, mira. El zángano. Es el que no hace nada, pues, que nomás se la pasa comiendo, ¿no? Sí. Él es encargado de fecundar a la reina. Sí, bueno. Mira, Delphi, aquí podemos apreciar, no sé si las cámaras puedan captar, que ya se ve cómo brilla la miel, ¿no? Está llenísimo. Y acá lo amarillo es polen. Sí, sí. Ajá. Fíjate que está lleno. Acá se brilla bonito, brilla. Y da el aroma, ¿no? Ya de... Sí, de miel. Entonces, mira, como pueden apreciar, este panal todavía tiene mucho más miel, pero ahorita lo vamos a... Podemos, ojalá puedan hacerle una toma ya que esté cortado. Vamos a... Aquí lo que vamos a proceder ya ahorita, Delphi, a armar el primer cuadro. Vamos a armar el primer cuadro. Porque estos panales ya se tienen que ir en su cuadro. Ajá. Entonces, como pueden ver, el cuadro, el panal, pues está de una manera irregular, pudiéramos decirlo. Ajá. Porque no está trabajado como se debe de hacer. Exacto. Pero vamos a tratar de... De darle la forma. De adaptarlo aquí. Adaptarlo. Adaptarlo, exactamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos por lo regular? Mira, bueno, ahorita van a... Van a que la cámara cácte el corte que vamos a tener que hacer de manera obligada, ¿no? Primeramente hay que colocarlo y de ahí vamos a meterle, para hacer el corte aquí, pegado. Exacto, pues vaya, ¿no? Sí, entonces, por lógica, tiene que sobrar panal. Entonces, esto, pues parte de lo que sobra, después vemos cómo, pero ya aquí, si se fijan, ya entró. Sí. Y ya le vamos dando la forma, ¿no, Delphi? Sí, así es. Mira, ¿cómo ves, Giovanni? Muy bien, muy bien. Parece hot cake. ¿Ahí? De igual manera. Bueno, aquí se me le salió tantito. Aquí le faltó un poquillo. Y aquí le vamos a hacer el último corte. Este lugar, este, decimos, se denomina Paso Laguacha. En la temporada de lluvia, pues, crece bastante. Yo no sé cómo han sobrevivido estas abejas aquí, este licho. Pues mira, yo te comentaba que... Sí, porque el agua, podemos ver que el agua llega hasta ahí arriba. Sí, incluso pasa ahí. Pasa, exactamente. Pero, este, estoy yo imaginando, Delphi, que Giovanni, que después de que vino la creciente de temporada de lluvia, se plantaron estas abejas aquí. Entonces, si las dejamos aquí, pues, a más tardar, yo creo, después del 15 de mayo, viene la creciente y, pues, las mataría. Exacto. Aquí, mira, Delphi, ya se puede decir que casi se ve como un panal normal, ¿no? Sí, prácticamente, se faltan el relleno de algunas tablas. Pero aquí le podemos poner un pedazo o, si no, las abejas lo van a hacer ya cubriéndole todo. Y van a rellenar. Vamos a ponerle unas ligas, porque como pueden ver, si lo volteo, se cae. Entonces, para sujetarlo, tiene que llevar unas ligas. Ahí le ponemos una. Y le ponemos otra acá. Para que no se caiga. Para que no caiga. Entonces, como ustedes pueden ver, porque se supone que ya este va a ir en una caja, pues, normal. Sí. Hay que hacerle un pequeño corte. ¿Para qué? Para que las alambres, las alambres entren en la que es el panal. Y cuando las abejas lo resanen, ya el alambre quede por dentro, como que si fuera ya un panal normal, ¿no? Exacto. Entonces, hay que rayarlo aquí, mira. Hay que hacerle una rayita. A lo que es el alambre. Hacemos las rayas. Salir acá. De igual manera aquí. Ahí está. Ahí van. Entonces, ese prácticamente ya quedó, ¿verdad, Licho? Bueno, sí, este, ya nada más lo que estamos tratando de hacer, que entre un poco más en lo que es las alambres. Porque, si te das cuenta, Delfi, en una caja ya de manera normal, los panales no deben de rebasar lo que es el cuadro, porque aquí ya va el otro. Así es tal y como están diseñados aquí. Sí, 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 sí. Entonces, pues, este pudiéramos decir que casi ya quedó. Entonces, ya este, así como está, pues ya sería el primer panal que vamos a meter en el núcleo. Entonces, aquí mira, ya iría así. Entonces, ahí tendríamos ya un panal que quedaría así. Ya, prácticamente esperando. Le vamos a dejar dos o tres días para quitar la liga y ya las abejas lo hayan pegado a la madera ya. Lo pegan de un día para otro. Luego, luego. Luego, luego. En cuanto vean, ven que está despegado, lo pegan con cera nueva y de ahí hay que quitar, pues ya la liga para que ya quede normal. Mira ya como se plantaron todas a cubrir su panal. Sí. Entonces, aquí ya vamos a hacer el segundo corte. Sí, el segundo corte, efectivamente. Vamos a aprovechar para mandar saludos a todos nuestros amigos de Comunicación SLA de Esla TV. A los que nos ven también a través de la página de YouTube, el canal de YouTube. Saludos para todos ustedes, amigos, en los diferentes lugares, partes del mundo. Un abrazo. Esto es San Luis Acatlán Guerrero. Paraíso de la costa y la montaña. Para los amigos que nos ven allá en la Unión Americana también. Saludos. ¿Cómo ves tú el enjambre, Giovanni? Dice Lisa que son pocas, pero yo veo que son muchas. Sí. Sí, fíjate, Delphi, que nos ha tocado, pues hemos tenido la fortuna, ¿no? Yo creo que de este trabajo lo fuimos aprendiendo y se hizo, yo creo, uno de los trabajos más importantes que yo considero que tengo, ¿no? Sí. Entonces hemos encontrado con enjambres más numerosos, muchísimos miembros. Y ahorita digo, yo veo esta colonia pequeña, ¿por qué? Porque veo que se han estado yendo, ve, mira cuánto capullo de reina. Entonces se están yendo, mira, precisamente porque la colmena cuando ve que no hay espacio, pues lógica, tiene que enjambrar, tiene que irse a otro enjambre a otra parte. Entonces, son, la verdad, son pocos, pero pues aquí Giovanni dice que ve que sí son bastantes abejas, ¿no? Sí. Vamos a hacer el otro corte. Muy bien. Pero vamos a tratar de medio quitarla para también poder ver cómo se lo hace el corte. Ya la vamos a ir pasando ya a su nueva casa. Vamos a ver cómo. Aquí, aquí, viste, ahí es tierra de lo que el río, de la creciente que echó el río, ¿eh, Lesslie? Sí, sí, sí. Entonces, esta, pues igual no la puedo dejar allá, porque vamos a ponerla allí y echarle para que la abeja vuelva a subir y ya se cierra. Vamos a hacer el corte así con las abejas. Impresionante, ¿no? Sí. Yo la verdad no había visto algo así. Es la primera vez, sí. Sí, impresionado. Fíjate, estamos cerquitita y ni siquiera se nos ha sentado una abeja en la mano o nada. Nada, nada. Nos hemos arriesgado a estar cerca. Lo bueno. Sí. Tampoco nos hemos visto en la necesidad de salir corriendo. De salir corriendo. Mira Giovanni, qué preciosidad, ¿eh? A ver, quítale esa, esa cierrita con la punta del cuchillo. Aquí, aquí, aquí hay una, ahí, 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 esa, esa raíz, quítale. Mira. Mira. De hecho, la, la brocha, para que la pueda... Como, ¿qué tamaño le calcula, profe, ese pano? Mmm, como... De largo, así, de largo, de... Parece un triángulo, ¿eh? Pasadito del... Más bien es un triángulo. Del medio metro, ¿no? Sí, sí pasa. Tiene como 60, 70 centímetros de largo. Está grandísimo. Sí. Por ahí, se fue tirado, para que nos bajen. No trajimos. No. Sí, mira. Aquí, como brilla, tiene miel y también polen. Este es el polen. Este es el polen. Y acá, pues, ya empieza a brillar lo que ya la miel. Entonces, vamos a proceder, a hacer la misma operación. A ver, ¿qué le pongo aquí la caja? Pon el cuadro. Este ya es el segundo panal, como pueden ver, comentaba que el tamaño estándar de todas las colmenas es el cuadro. Entonces, si rebasa, pues, aunque uno quisiera aprovechar todo el panal, pero no se puede. Entonces, vamos a tratar de los que va sobrando, en otros panales ya en la casa, tratar de acomodarlos para que hagan otros panales. Perfecto. Perfecto. La liga para que no se caiga. Que pueda maniobrar. Dicho, yo ahorita estoy viendo que los pedazos que estás cortando tienen mucha miel. ¿Esa miel ya se puede comer? ¿Se puede probar? Sí. Sí, claro que sí. Sí, a ver si ahorita puedes hacer la prueba, Delphi, para que también todos los seguidores de la página de Radio Coyote puedan, por lo menos, saborearse ya en casa, ¿no? Sí, exacto. La verdad, estoy sorprendido, a pesar de que están aquí en el campo y todo, muy, muy tranquilas. Andamos sin guantes. ¿Verdad, Ivani? Ándale. Sin nada. Yo solamente me puse una playerita de manga larga. Para el sol. Para el sol. Y este, pero no, nos hemos acercado bastante, bastante a las abejas. Es que tiene Giovanni suerte siempre, ¿no? Sí. Mira. Sí, pues prácticamente puede tocarla. Sí, exactamente. Y bueno, sí se puede tocar el este. Ahí está. Sí, entonces mira, aquí, Delphi, ya está el segundo panal. Vamos a colocarlo. Vamos a tratar de que no se machiquen ninguna abejita. Sí, para no lastimarla o matarla. Entonces aquí ya, como pueden ver, a ver la cámara, ya tenemos dos panales. Este únicamente es un núcleo de transporte que máximo pueden ser cuatro. Ya los que resten los vamos a colocar en otro. Vamos a tratar de empezar a meter un poco más de abejas aquí, Delphi. Mira. Mucha abeja. Hasta se oye cómo cae. Ahora sí quedó bien limpio, ¿no? El arbolito. Sí, ya estamos. ¿Cuántos panales faltan? Faltan, pues grandes son otros más, ¿sí ya? Nada más que si te das cuenta está un poco difícil porque ya tiene ramas en medio de los panales. Sí, sí, sí. Sí, las ramas del mismo arbolito atraviesan los panales. Mira, aquí está la rama. Este lo vamos a tener que sacar. A ver, Fyre, agárralo. Agárralo, no lo apretamos. Órale. Y ahí hay más capullos de reinas, celdas de reinas. Aquí ya vemos que está la mayoría de las abejas, que ya aquí nuestros amigos apicultores se dieron a la tarea de echar. Aún así faltan, ¿no, Auli? Sí, todavía faltan algunas. Vamos a tratar, como les decía hace rato, de dejar el cajón aquí, para que las abejas empiecen a... a llegar ya aquí en la caja, pero ya la mayoría, como ustedes pueden ver, ahí ya hiciste la toma. Ya hicimos la operación. Bueno, este ya es el último panal, ¿no, Auli? Sí, sí. Ya es el último y como pueden ver, tiene muchísimo polen ahí, las abejas tenían almacenado en la parte de arriba, mira. Órale, es todo eso naranja, ¿no? Sí. Bastantísimo. Sí, ya es parte de su alimento de ellas. Entonces, aquí ya que con esto terminamos ya de quitar el... el enjambre. Vamos ahorita a colocar la caja y dejarla ahí un rato, para que se sigan metiendo en el curso del día. Aquí tenemos un pedacito de panal que fue cortado por nuestro amigo Licho, porque los demás están siendo ya puestos en su... donde deben de estar para meterlos a la caja. Y tenemos esta parte, está lleno, lleno, lleno de miel. Y al darle vuelta, nos encontramos con esta otra parte, que también está lleno de miel, lleno de miel. Lo curioso es que, bueno, el trabajo de estas abejitas es extraordinario. Mira cómo aquí es donde logran ellas separar los que van, en este momento, para arriba y los que quedan, este, hacia abajo. Aquí está la separación, mira. Mira, aquí está, quizá alcances a ver. Sí, se ve bien. Ahora vamos a quitar el otro de acá, a ver si se puede. Ahí más o menos así. Se ve el otro, que está hacia arriba. Aquí está el otro, hacia arriba. Es impresionante, Giovanni, el trabajo de las abejas. Impresionante. Yo estoy sorprendido. Yo, este, mira cuánta miel. Cuánta miel tiene. Todo está lleno de miel. Bueno, aquí había unas abejitas ahorita. Mira, aquí hay una florecita, el polen de una florecita. Ya se lo quitamos. Este, impresionante. Y, 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 pues, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo hacen este trabajo. Afortunadamente, nuestro amigo Ulises y Carlos se han dedicado todo el tiempo, o desde hace mucho tiempo, a tratar de conservar, de proteger, ¿verdad?, estas, estas abejitas. Y ya son dos, tres panales, Giovanni, los que vamos, y nos ha tocado la suerte de que son mansitas. Este, no nos ha tocado todavía ningún piquete. No. Ajá. Pero es hermoso, hermoso, hermoso ver, tocar, oler este pano. Huele muy, muy rico. Esta es miel pura. Nos dice Ulises que esto ya se puede comer, ¿no, Giovanni? Sí. Creo que tú ya lo... Medio lo pellizqué. Ya lo medio pellizcaste, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal la miel? Muy buena, muy rica. Sí. Pues así es, amigos. Aquí, de nueva cuenta, tratando de hacer un video para todos ustedes. Ya, si ya están los panales ya colocados. Ya vamos a dejar la caja ahí para que todas las que estén llegando al transcurso del día y se vayan llegando a su nueva hogar. Vamos a cerrarla ahorita, yo, a dejarla ya nada más un espacio abierto. Pero antes vamos a tratar de... de limiterlas un poquito. Vamos a cerrarla ahorita, yo, a dejarla ya nada más un espacio abierto. Pero antes vamos a tratar de... de limiterlas un poquito. Vamos. Ahí nomás. Vamos a dejarle ese espacio. Para que las abejas que estén llegando ya se empiecen a meter ya a lo que es su nueva casa. La vamos a colocar acá. A ver, ven a hacerle una toma al palo como quedó antes de... Así quedó donde estaba la colmena. Ajá. Como se dan cuenta están llegando algunas abejas. Entonces por eso queremos dejar la caja aquí. Aquí la vamos a dejar para que todas las abejas que estén llegando. Estén entrando a sus casas. Y ya posteriormente en la noche vendríamos a traerla. Pues amigos, esta fue una cápsula más de comunicación SLA. En la que agradecemos nuevamente a nuestro amigo Ulises Álvarez, a nuestro amigo Carlos, por habernos invitado a venir a atrapar estas abejas. Andamos llenos de abejas, ahorita aquí todo está lleno. Dicho, pues muchas gracias, Dicho, por la invitación. Carlos, igualmente. Agradecerle del fino a las cámaras de Radio Coyote, Comunicaciones SLA, por darnos la oportunidad otra vez a través de sus cámaras de darle a conocer al público lo poco que sabemos hacer y invitarlos a que, pues igual si encuentran algún enjambre, que se coloque en cualquier parte de su casa, que con gusto nos hagan el llamado o si no con ustedes a hablar a la radio. Y ya ustedes me dicen y con gusto vamos y las quitamos. Exactamente, atraparlas. Para no matarlas, para no quemarlas, ponerlas a trabajar. Seguirlas conservando. Pues amigos, Carlos, muchísimas gracias también a ti. Sí, algo que quieras comentar. Nada. Es de muchas palabras el Carlos, ¿verdad? Pues gracias, Dicho. Gracias. Nos vemos, amigos. Ya queda puesta ahí la otra cajita para que las abejitas ya empezaron, las que se quedan ahí puedan ya en la noche estar dentro y venir a traer ese otro cajón. Hasta la próxima, amigo. Esto es Comunicaciones SLA y Esla TV. ¡Qué tal! Oye, este es elджón de la gente, ¿no? Hay que esperar. No, sino, y ya están. Con una hora, que se encargar, la Tufán, en tal vez les va a sentarme al revés o en la calle. Toma, que se encargarse a tierra un beso. Me usted va a ganar y ponerlo de él. uyo, que me va a ganar. Con una hora, que se ha ganado sino, me gusta un beso. ¡Gracias!